El patrimonio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es de 3.100 millones de dólares, según la revista Forbes. Junto a la fortuna de sus hijos, la familia Trump posee más de 4.000 millones de dólares. La familia gasta su dinero sin pudor en diferentes activos como carteras inmobiliarias, una flota de aviones o ropa de diseño. El patrimonio neto de Donald Trump asciende a unos 3.100 millones de dólares, 400 millones de dólares menos desde que asumió el cargo en enero de 2017, según datos de la revista Forbes. Eso sin mencionar la fortuna de sus hijos adultos que estaría entre los 150 y los 300 millones de dólares en el caso de Eric Trump, mientras que Donald Trump Jr. Su fortuna ascendería a unos 200 millones de dólares y a los 600.000 dólares en el de Tiffany Trump, según los datos de Chiazzet. Por su parte, Ivanka Trump, que dirige su propio negocio, tiene el mayor patrimonio neto de todos los hijos del presidente, estimado en 762 millones de dólares con su marido, Jared Kushner. Según ha publicado la CNN, citando documentos publicados por la Casa Blanca, así, la fortuna de toda la familia Trump asciende a más de 4.000 millones de dólares, pero, ¿cómo los gastan? El patrimonio neto estimado de Donald Trump es de 3.100 millones de dólares, lo que supone un descenso de 400 millones de dólares desde que asumió el cargo en enero de 2017. Fuente, Forbes Según su informe sobre la declaración de la situación financiera del Poder Ejecutivo, entre enero de 2016 y la primavera de 2017 ganó entre 597.396.914 y 667.811.903 dólares. Estas cantidades proceden de fuentes de ingresos muy diferentes, desde negocios relacionados con el golf y los hoteles, casi 340 millones de dólares, a las entradas al Central Park Carousel o los ingresos de una pista de patinaje sobre hielo, más de 13 millones de dólares. Fuente, Business Insider, Center for Responsible Politics, Centro para una Política Responsable, una organización sin ánimo de lucro de Washington DC que estudie el uso que se le da al dinero en la política y en las elecciones. Antes de ser elegido, Trump gastó 66 millones de dólares de su propio dinero en su campaña presidencial, según datos de Reuters. Fuente, Fortune, Trump viajó durante su campaña utilizando su propia flota de aviones. En su día compró un Boeing 727 por 8 millones de dólares, que luego cambió en 2010 por un Boeing 757 comprado a Polalem, de Microsoft, por 100 millones de dólares. Según The New York Times, consume combustible a un ritmo de miles de dólares por hora. Fuente, The New York Times. También es dueño de un jet Cessna, que nuevo valía 15,3 millones de dólares. Fuente, The New York Times. Y eso sin mencionar sus tres helicópteros Sikorsky. Los Sikorsky S-76 de segunda mano suelen venderse por un precio que oscila entre 5 y 7 millones de dólares, por no hablar de los 750.000 dólares que Trump gastó en reformar el interior del que ha adquirido más recientemente, terminado en oro de 24 kilates. Fuente, The New York Times, CNBC.Trump también tiene una colección de vehículos de carretera. Posee un Rolloys Silver Cloud, un Rolloys Phantom, de 500.000 dólares, un Maybach, un Ferrari y un Mercedes-Benz 3600. También le compró a Melanie a un McLaren SLR de 455.000 dólares. Fuente, The Washington Post.Trump siente debilidad por los trajes Brioni, que oscilan entre los 5.250 y los 6.900 dólares. La marca le cedía trajes durante el programa de televisión de Aprendice, pero empezó a comprarlos durante su campaña electoral, Fuente, Business of Fashion. A Melania también le gusta la moda cara. Ha vestido de todo, como un vestido de capa de Jibenki de 2.095 dólares en el Valle de Cruz Roja Internacional. También se le ha visto con un vestido de lentejuelas de Monique Lujer de 7.995 dólares en la escena de la Asociación Histórica de la Casa Blanca. Aunque eso no es nada comparado con el evento en que llevó una chaqueta Dolce & Gabbana de 52.000 dólares. Fuente, Cheatziet, Cheatziet. También se ha puesto ropa más asequible en varias ocasiones, como zapatillas Converse, que se venden por menos de 50 dólares. Fuente, Business Insider. Para completar su look, Melania tiene su propia maquilladora, Nicole Brill, que le contó a Wes Weckley que la primera dama planeaba instalar una glam room en la Casa Blanca. También tiene un peluquero que la visita a domicilio y viaja con ella. Fuente, Cheatziet. Melania es una madre a tiempo completo y se niega a gastar dinero en una niñera. Le gusta dar a su hijo Barron una vida llena de lujos, vistiéndolo con trajes y aplicándole la crema hidratante Caviar Complex C6 de su marca. Fuente, Business Insider, Cheatziet. En Nueva York, Barron iba a la Columbia Grand Maran Preparatory School, que costaba 40.000 dólares al año. Ahora asiste a la Escuela Episcopal San Andrés en Maryland, que también cuesta 40.000 dólares al año. Fuente, Cheatziet. Antes de que Trump se mudara a la Casa Blanca, vivía en el ático de 100 millones de dólares en la Torre Trump, en Nueva York. Fuente, de Daily Mail. Trump es un magnate del mercado inmobiliario y tiene más de una residencia. Los Trump visitan a menudo en Mar-a-Lago, una propiedad de 68.000 metros cuadrados en Palm Beach, Florida, que Trump compró por 10 millones de dólares. La residencia cuenta con 58 dormitorios, 33 baños, 12 chimeneas y 3 refugios antibombas. Fuente, Business Insider. Los Trump también pueden acercarse a pasar unos días en su resort privado, Le Sato de Spalmiers, en San Martín, o su mansión en Beverly Hills, Fuente, de Washington Post. Y tienen una mansión de 3.600 metros cuadrados en Bedford, Nueva York, llamada Seven Springs, por la que pagaron 7,5 millones de dólares y que utilizan para las escapadas familiares. Fuente, Business Insider. Anteriormente adquirieron una mansión de 2.100 metros cuadrados en Charlottesville, Virginia, por 6,5 millones de dólares, y ya Trump había pagado 6,2 millones de dólares por el viñedo y la bodega de la propiedad en un acuerdo anterior. Más tarde vendió el viñedo a su hijo Eric Trump, y ahora se conoce como Trump Vineyard de Estates. Fuente, Business Insider. Eric y su esposa Lara tienen dos residencias, un apartamento de 2 millones de dólares en Trump Park East, Nueva York, y una casa en Westchester, un condado del estado de Nueva York, Fuente, Town y Country. Al igual que su hermano, Donald Trump Jr., también tiene activos inmobiliarios en Manhattan. Compró dos apartamentos en el Sovereign por 1,5 millones de dólares y 1,125 millones, según Town y Country, Fuente, Town y Country. Ambos hermanos son amantes de la casa mayor, lo que puede ser muy caro. Una cacería de rinocerontes blancos de 14 días puede costar 66.790 dólares, Fente, Cheat Set, USA Today. Mientras tanto, Ivanka Trump está construyendo su propio imperio. Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017, ganó al menos 13,5 millones de dólares, según información pública de la Casa Blanca, más de 5 millones de dólares procedieron de su marca, más de 2,5 millones de dólares, de la organización Trump, y casi 800.000 dólares de libros y apariciones en televisión. Fuente, CNN. La fortuna de Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner es de al menos 207 millones de dólares, pero podría exceder los 762 millones, según los documentos. Fuente, CNN. Eso incluye una colección de arte de 25 millones de dólares. Fuente, CNN. Algunos medios de comunicación especularon sobre si su boda en el Trump National World Club habría costado, al menos, un millón de dólares. Fuente, Cheat Set. Una vez que Trump se estableció en la Casa Blanca, Ivanka y Jared se mudaron a Washington D.C., donde viven de alquiler en una casa de 5,5 millones de dólares. También tienen un ático de cuatro dormitorios en Trump Park Avenue. Fuente, Cheat Set, Town y Country. Al igual que su madrastra, Ivanka también ha destacado por lucir alta costura al mismo tiempo que prendas más de a pie. Así, ha llevado desde un vestido y abrigo Oscar de la renta de 6.280 dólares a otro de Roxanda de 870 dólares y un vestido Victoria Beckham, de 35 dólares, para Target. Fuente, Cheat Set. Fuente, Cheat Set. La educación de Tiffany Trump siempre fue pagada por Donald Trump, según trasladó una fuente a la revista People. Se matriculó en la Universidad de Pensilvania y hoy día asista a la Escuela de Derecho de Georgetown, que cuesta más de 58.000 dólares. Fuente, People, Cheat Set. Cuando no está en la universidad, Tiffany gasta dinero en vacaciones, desde un viaje en yate por Italia o una excursión a Budapest a veranos en Southampton y visitas a las ramas. Fuente, Cheat Set. Ha llevado zapatos a cuasarra de 725 dólares y vestido del diseñador de alta costura Daniel Basso, cuyos vestidos pueden costar miles de dólares. Fuente, Timbo, Cheat Set. El lado filantrópico de la familia Trump también ha creado debate. En 2009, él y Melania donaron entre 5.000 y 9.999 dólares a la organización Police Athletic League de Nueva York, y un millón de dólares para los damnificados por el huracán Harvey. En 2017, fuente, The New Yorker, GoBankingRates, The Washington Post, más noticias en MSN multimillonarios, las 50 personas más ricas según Forbes.